Hola, soy Jeremia Jamboa y los quiero invitar a todos ustedes al Festival de la Palabra. Hoy por inaugurado, juntamente, con Carlos Reyes, el primer Festival de la Palabra. Muchas gracias. Mi brother bajo la lluvia, no me quiero yo mojar, saco mi paraguas para ya cuidarme el saco, me lo acabo de poner para ir a trabajar. Mi relación personal con la... Universidad Católica de Perú es de larga data.